Unidos en un mismo carisma María Josefa Sancho de Guerra nació en Victoria, capital de Avala, España el 7 de septiembre de 1842 Sus padres fueron Bernabé Sancho y Petra de Guerra fue bautizada el 8 de septiembre de 1842 en la parroquia de San Pedro Apóstol de familia muy católica desde niña sintió el llamado del Señor intentó ingresar con las monjas contemplativas de Aranjuez con Sor Patrocinio cae enferma y en sus enfermedades visualiza una monja vestida de negro asistiendo a enfermos no ingresó a la vida de clausura e ingresa a las Siervas de María el 3 de diciembre de 1864 estando en las Siervas de María se sentía muy inquieta por una vida más de oración y de vida comunitaria lo conversa con su director espiritual y con Madre Soledad Acosta y Padre Claret que le aclaran su inquietud diciéndole que debe profesar las Siervas de María al final, escuchando la voz del Señor sale de las Siervas de María el 8 de julio de 1871 estando con las Siervas de María siete años donde fue una religiosa ejemplar y muy entregada al cuidado de los enfermos fundó el Instituto de las Siervas de Jesús de la Caridad el 25 de julio de 1871 en Bilbao, España con la ayuda del Venerable Siervo de Dios Don Mariano José el cual le ayuda a la orientación para poder fundar esta nueva congregación tres hermanas se ponen en manos de Dios a través del Padre Mariano sus comienzos fueron muy difíciles pero María Josefa nunca perdió la fe de que el camino que comenzaba a pesar de las dificultades iba solidificándose con dedicación y obediencia su guía espiritual dejándose guiar por el Venerable Siervo de Dios Don Mariano José su apostolado y la vida de oración haciendo vida a su lema amor y sacrificio fallece el 20 de marzo de 1920 dejando 42 casas fundadas 41 en España y una en América en Chile la fundación de los Siervos de Jesús de la Caridad esta fundación después de haber sido puesta en manos del Señor y consultada y orada ante el Sagrario en manos de Madre Mercedes Miguel superior a general de las Siervas de Jesús y su consejo se ve la necesidad de fundar una rama masculina de la congregación Siervas de Jesús con el fin de poder entregar un servicio más completo a los enfermos y ancianos una congregación mixta de hermanos y sacerdotes para poder dar los sacramentos a los pobres enfermos y la atención directa de ellos el 12 de enero del año 2002 comienza a vivir una experiencia en la ceja del Tampo, Antioquia Colombia perteneciente a la diócesis de Sonzón, Río Negro con una aceptación y reconocimiento verbal de Monseñor Flavio Calle obispo de esta diócesis de Sonzón, Río Negro un grupo de cuatro jóvenes quien lo acompaña en sus inicios fue Madre María Eugenia Cervantes se abren las puertas para que los jóvenes vayan a estudiar al Seminario Mies Misionero del Espíritu Santo dirigido por entonces por el Padre Darío Gómez Zuluaga además era el encargado y diosesano en el seguimiento fundacional y el sacerdote Darío Villegas religioso claretiano como asesor en el ámbito espiritual y jurídico en estos primeros pasos que había realizado Madre General Mercedes Miguel deja al frente de esta iniciativa a Madre Asunción Guidobro X superior a provincial de la Sierva de Jesús de la Caridad de la provincia de San Ignacio y la Madre María Eugenia Cervantes nombrada por la Madre General para acompañar en este proceso fundacional en Chile el 25 de agosto del 2002 tras la muerte de mi madre Leonor Toledo estaba de visita a Madre Provincial Madre Soledad García en Chillán y vino a Talca al funeral de mi madre al día siguiente va a la casa a visitarnos para compartir el dolor en ese momento quizás estábamos ya vinculados indirectamente con la congregación de las Siervas de Jesús de la Caridad porque yo tengo una hermana Sierva de Jesús Madre Leonor Garrido Toledo actual vicaria de la provincia de San José Madre Soledad me dice dónde estaba y cuento que estoy en una fraternidad de San José en Quillota, Chile donde cuidábamos adultos mayores y me dijo cuando vaya a la comunidad de Viña del Mar voy a ir a verte el 20 de septiembre del año 2002 llega a visitarnos a la fraternidad de San José en Quillota la Madre Provincial Madre Soledad García y Madre Manuela Villagra Secretaria Provincial acompañadas del Padre Kiepa Bilbao Laca nuestro director espiritual y nuestro benefactor en la fraternidad de San José ya sin pensar se estaba viviendo como unos siervos de Jesús ya que mi hermana siempre nos regalaba alguna literatura de Santa María José Madre Soledad conoce los hogares y habla con el hermano Ricardo sobre esta fundación que se estaba naciendo en la ceja Colombia la rama masculina de las siervas de Jesús de la caridad en este día se comienza a encender una llamita de la espiritualidad de Santa María Josefa del corazón de Jesús y se produce el inicio de acercamiento entre la congregación de las siervas de Jesús y nuestra fraternidad el 7 de marzo del 2003 se reúnen Viña del Mar Chile los hermanos Ricardo Arrigado y el hermano Richard Baeza con Madre Vicaria General de las siervas de Jesús Madre Natividad Nebreda que nace entrega de las constituciones existentes de la nueva fundación de Colombia se fue orando al Señor por esta nueva congregación naciente y por una respuesta de parte de Monseñor Ricardo Tobón y Madre General la cual fueron positivas se nos aceptó a esta nueva fundación y se nos pide venir a Colombia para esta nueva fundación el día 20 de marzo del 2004 se da comienzo una nueva fundación dentro de la Iglesia los siervos de Jesús de la Caridad fundadas en el carisma y espiritualidad de Santa María Josefa del Corazón de Jesús inician en noviciado los hermanos Milton Pérez Escaño colombiano hermano Richard Baeza Saavedra chileno y el hermano Héctor Garrido Toledo chileno dirigidos por Madre María Eugenia Cervantes en un mes y luego en forma definitiva por Madre Asunción Huidobro X En esta clausura del año jubilar una fecha memorable que nos llena el corazón de alegría es motivo para elevar a Dios nuestra acción de gracias porque ha permitido celebrar el jubileo en honor a los 150 años de fundación de nuestras hermanas siervas de Jesús de la caridad han sido 150 años vividas en amor y sacrificio como lo enseñó nuestra Santa Madre a sus primeras hijas enseñanza que todos hemos heredado que a pesar de los años sigue resonando en nuestros corazones y que perdurará por toda una eternidad porque son enseñanzas que provienen de la sabiduría de Dios en estos 150 años puedo asegurar que con luchas y dificultades en los primeros años de fundación y aún en la actualidad nunca ha faltado la mano providente del Señor trabajo tenacidad el servicio la entrega la donación el amor y el testimonio de vida de las primeras siervas de Jesús le ha asegurado la congregación un alto puesto dentro de la iglesia con la máxima aprobación recibida por la Santa Sede que es también nuestra obligación en estos momentos recordar y agradecer por la valiosa ayuda espiritual y moral que con tanto esmero se recibió del venerable de Dios don Mariano José y de tantos obispos y sacerdotes que vieron y experimentaron en la obra realizada por las siervas la mano misericordiosa de Dios pero la vida y obra y legado de Santa María Josefa del corazón de Jesús no es solamente importante para nuestras hermanas las primeras herederas de tan gran riqueza espiritual sino también para los laicos y para la rama masculina de los siervos de Jesús nosotros los siervos de Jesús de la caridad solo contamos con 17 años de fundación pero algunos años atrás inició a caminar a nuestro lado nuestra Santa Madre en medio de nosotros y me remonto a tiempos que iniciamos a trabajar en el apostolado de la fraternidad de San José cinco hermanos de la congregación entre ellos el hermano Ricardo Arrigada Ulloa nuestro primer superior general quien en Dios descansa el padre Kepa y el padre Felipe que siempre nos apoyaron en la parte espiritual y que nuestro mayor anhelo era buscar la mayor gloria de Dios el cuidado de los ancianos y enfermos y así como inicia Santa María Josefa a velar a interceder por lo que más adelante sería nuestra rama masculina yo como miembro de la fraternidad de San José y ahora como superior general de la congregación de los siervos de Jesús de la caridad he tenido de conocer la dicha las obras de las siervas de Jesús desde muy joven religiosas entregadas y con un testimonio de vida ejemplar que han sabido dar a conocer el rostro amoroso del Señor en medio de los enfermos y necesitados en Colombia y donde he pasado la gran parte del tiempo como siervo de Jesús he vivido momentos extraordinarios y gratificantes junto a cada una de las hermanas con la que he compartido la vida y la fe con la comunidad de Medellín que por poca distancia que hay entre nuestras comunidades hemos podido compartir en diferentes momentos acompañándonos en las celebraciones de la congregación y las cuales nos animan no solo a mí sino a toda la congregación a la gloria a Dios muchas de las hermanas siervas de Jesús desde los comienzos nos han brindado su oración su apoyo moral y espiritual para que esta iniciativa se pudiera consolidar ya es importante recordar algunas hermanas que han hecho su mayor esfuerzo en esta fundación por eso y mucho más estamos eternamente agradecidos a Madre Mercedes Miguel y su consejo Madre Asunción Guidobro Madre María Eugenia Cervantes Madre Soledad García que desde el comienzo nos han brindado el apoyo incondicional a Madre Martina Espinal y su consejo por su preocupación por sus hermanos siervos de Jesús además ha sido muy importante para nosotros el apoyo de las hermanas de la provincia de Colombia San Ignacio Chile San José Santa María Guadalupe de México donde hacemos presencia es una riqueza para nosotros poder sentir el apoyo compañía y comprensión de cada una de las siervas de Jesús ya que ustedes queridas hermanas han sido una fuente de donde hemos bebido toda la riqueza espiritual de Santa María Josefa que no solo deja para la congregación sino para la iglesia universal no he querido dejar pasar por alto el apoyo y colaboración de Monseñor Ricardo Tobón Restrepo nuestro cofundador actualmente arzobispo de la equidiócesis de Medellín quien quien y con ha sido más que obispo ha sido un padre para nosotros por la preocupación por la congregación llamó Monseñor Fidel León Cadavid Marín nuestro actual actual obispo de la diócesis de Sonzón Río Negro en realidad queridas hermanas hay muchos motivos para dar gloria a Dios no solo por Santa María Josefa sino por ustedes por todo el bien que durante tantos años han realizado en la iglesia en cada uno de sus apostolados ha sido claramente la misericordia de Dios que nos tiene acá para celebrar esta clausura del año jubilar sigue siendo un motivo para nosotros como congregación de los hermanos siervos de Jesús de la caridad da gracias a Dios por el apoyo y cercanía de Madre Martina Espinal actual superior a general y su consejo quien han sabido con su testimonio y cercanía mostrarnos el rostro maternal de Santa María Josefa hablar de Santa María Josefa nos daría mucho tiempo porque fue una mujer que supo escuchar la voz del Señor y dio una respuesta radical y generosa a esa llamada que fue capaz de morir a sí misma para llenarse del amor de Dios y para poder llevarlo a cada enfermo y necesitado que ella atendía fue una religiosa de oración constante abandonada a la voluntad de Dios una mujer de muchas virtudes su vida fue cristocéntrica contemplativa en la acción amante de la Eucaristía una fundadora que supo guiar a sus hijas para ser testimonio viviente de Cristo en el mundo del dolor una mujer llena del amor de Dios y ya dijo más que superior ha sido una madre una mujer que supo acoger animar corregir con amor cuidar a sus hijas y a vivir una vida fraterna comenzando con la caridad por sus propias comunidades una sierva de Jesús que siempre estuvo atenta a las necesidades de sus hermanas y de los enfermos y necesitados fue una mujer de Dios una sierva fiel hasta la muerte una mujer misionera con grandes ideales de poder salir al mundo llevando alivio a los enfermos tanto corporal como espiritual su deseo siempre fue llevar las almas al cielo llevando al enfermo y necesitado un servicio de amor y preocupación por su alma y sus enfermedades llevando a cada uno de los enfermos a reconciliarse con Dios y preparar su alma para el encuentro con el Señor Santa María Josefa a través del tiempo sigue viviendo en cada uno de sus hijas e hijos viviendo el lema de amor y sacrificio estando a la cabecera del enfermo asistiendoles y fortaleciéndole en su enfermedad está en todo el mundo en cada atención de un enfermo viendo el rostro sufriente de Cristo Santa María Josefa para los siervos de Jesús es muy importante porque es nuestra madre que a través de las siervas de Jesús nos han dado su espiritualidad Cristo es nuestro modelo a seguir Santa María Josefa se dejó seducir por el Señor y pude hacer de su vida una donación de amor servicio entrega al que más necesitaba además en sus escritos como el testamento espiritual nos da consejos para poder alcanzar la santidad a través del servicio a los enfermos ancianos y niños en este año jubilar hemos podido participar en diferentes actividades y encuentros con las siervas de Jesús de la provincia de San Ignacio y con la familia siervos de Jesús a través de charlas momentos de adoración rezando todos los días la oración del año jubilar hemos nacido de su ternura y misericordia nuestra capilla está dedicada a Santa María Josefa del corazón de Jesús así que invitamos a la gente a que puedan ganar la indulgencia plenaria que el Papa Francisco autorizó en todas las capillas de las siervas de Jesús y de los siervos de Jesús por motivo de la pandemia no se ha podido hacer más actividades sino virtuales dando a conocer a Santa María Josefa su vida y obra esta gran santa española nos une a un mismo carisma a siervas siervos laicos y siervos de Jesús que conjuntamente hemos podido ir haciendo nuestro servicio con los enfermos ancianos y toda obra de caridad sigamos rogando al dueño de la mies que envía operarios a su mies hombres y mujeres que estén dispuestas a entregarlo todo y entregar su vida al servicio de los hermanos que sufren del cuerpo y del alma y para poder seguir extendiendo el reino de Dios en el mundo en los enfermos enfermos ancianos y niños somos siervos de Jesús de la caridad nuestra congregación tiene como fin ganar almas para el cielo sirviendo de medio la caridad para con el prójimo doctrina espiritual número 64 la familia religiosa nace por inspiración del Espíritu Santo quien continuamente suscita en su iglesia obras apostólicas para el bien de la humanidad esta inspiración es orada consultada y trabajada por la reverenda madre general de las siervas de Jesús de la caridad madre Mercedes Miguel y su consejo después de un prolongado tiempo de discernimiento espiritual esta inspiración es acogida por la congregación ante la promoción de la idea de los lugares donde las hermanas hacen presencia fueron surgiendo vocaciones consolidándose un pequeño grupo en la ceja del tambo y otro en Quillota Chile de la fusión de ambos grupos nace el 20 de marzo del 2004 en manos de Monseñor Ricardo Tobón Restrepo obispo de la diócesis de Sonzón Río Negro Colombia esta nueva congregación que se impida en el espíritu y carisma de Santa María Josefa del corazón de Jesús en estos momentos contamos con 26 hermanos 12 devotos perpetuos 4 profesos simples 4 novicios 3 postulantes 3 aspirantes la aprobación de cesana de la congregación de los siervos de Jesús fue el 20 de marzo del 2009 tenemos presencia en la ceja la casa de formación Santa María Josefa fundación padre mariano en la ceja en la estrella estamos en el CBA San Bernardo en Chile en Quillota el hogar San José casa de formación padre mariano en Chile y en Villas Juan Diego en Puebla Colombia que el sagrado corazón de Jesús fundador y patrón de nuestras congregaciones siga custodiando tan maravillosa obra y que nuestra madre del cielo nos siga acompañando en este caminar hacia el divino maestro muchas gracias muchas gracias y que nos siguen y que nos siguen nos siguen y que nos siguen Gracias.